Hola y bienvenidos a Math Matters. Las matemáticas importan. Yo soy de Cire Delgado y hoy aprenderemos sobre probabilidad. Para la lección de hoy necesitarás papel, lápiz, lápices de colores o crayones, si tienes. Esperaré por ustedes en lo que buscan sus materiales. En nuestros videos recientes de cuarto grado aprendiste a describir la probabilidad que ocurre en un evento usando palabras como cierto, menos probable y como una fracción. Hoy crearás un modelo para representar descripciones de probabilidad. Nuestro objetivo es, yo estoy aprendiendo cómo crear un modelo para representar una probabilidad dada. Juego ruedas giratorias. Tú y tu amigo están jugando un juego con las dos ruedas giratorias. ¿Qué notas sobre estas ruedas giratorias? Quizás hayas notado que ambas ruedas tienen color rojo y azul. La primera rueda tiene tres cuartos de color rojo. Y la segunda rueda tiene tres cuartos de color azul. Cada uno hace girar una rueda por cada ronda. En este juego, cuando la flecha cae en el mismo color, el jugador uno obtiene el punto. Cuando la flecha cae en diferentes colores, el jugador dos obtiene el punto. Tú puedes elegir si quieres ser jugador uno o jugador dos. ¿Qué jugador quieres elegir? ¿Qué jugador elegiste ser? Los matemáticos comparten las razones por escoger su respuesta. Elijo ser el jugador porque... Comparte tu razón con alguien en tu hogar o contigo mismo. Te voy a contar una historia de matemáticas. Mientras la leo, imagina en tu mente lo que está ocurriendo. Esto se llama visualización. Y esto te puede ayudar a entender historias. Hay una taza con 12 Eminems adentro. Es menos probable de obtener un Eminem azul. Es probable en obtener un Eminem verde. Ahora obtendremos información nueva. Piensa en cómo cambia la imagen en tu mente y en tu papel. Es imposible para mí obtener un Eminem rojo. La probabilidad de obtener un Eminem amarillo es de un cuarto. ¿Cómo ha cambiado tu imagen? Es hora que utilicemos la información que nos dieron. Sabemos que 12 Eminems en una taza. Menos probable obtener uno azul. Un cuarto de probabilidad de obtener uno amarillo. Es probable en obtener uno verde. Y es imposible obtener uno rojo. En tu papel, dibuja un modelo de los Eminems en una taza. El video estará en silencio por unos minutos. Sonido de ese예요. Gracias. ¿Cómo descubriste qué eminems colocarías en la taza? Hay muchas formas de pensar en este problema. Aquí hay un ejemplo de cómo un estudiante lo pensó. Observa si tiene sentido para ti. La estudiante sabía que habían 12 eminems en la taza, así que dibujó 12 círculos para representar los eminems. Ella sabía que un cuarto de probabilidad de obtener uno amarillo. Debía dividir los 12 eminems en cuatro grupos iguales. Entonces, ella pudo ver que en uno de esos cuatro grupos tenía tres eminems amarillos. Luego, usó la pista imposible obtener uno rojo y supo que no habría eminems rojos en la taza. Ella observó las dos últimas pistas. Sabía que era probable obtener uno verde y era menos probable obtener uno azul. Así que tenía que haber más verdes que azules. Ella eligió colorear siete círculos verdes y dos círculos azules. Si no utilizaste colores o círculos, tu modelo quizás se observa como este. Utilizando letras para los colores. Hoy usamos declaraciones sobre probabilidad para crear un modelo. En las declaraciones, utilizamos la palabra imposible, probable y menos probable. ¿Cómo te ayudaron estas palabras a dibujar tu modelo? Comparte tu pensamiento en voz alta. Continuaremos aprendiendo de cómo se relacionan las fracciones y la probabilidad en futuras lecciones. También teníamos una pista con probabilidad fraccional de obtener un cuarto de amarillo. ¿Cómo te ayudó eso a dibujar tu modelo? En el episodio de hoy de Math Matters, las matemáticas importan, aprendimos a dibujar un modelo basado en una probabilidad dada. Yo soy Deciré Delgado. Espero que tengas un gran día y sigue contando.